Todos me dicen negro y amor, negro pero cariñoso. Todos me dicen negro y amor, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile de Llorona y canteme el soloso. Yo soy como el chile de Llorona y canteme el soloso. Yo soy como el chile de Llorona y canteme el soloso. Yo soy como el chile de Llorona y canteme el soloso. Yo soy como el chile de Llorona y canteme el soloso. Yo soy como el chile de Llorona y canteme el soloso. Les voy a comentar muy rápido que esta exposición va a estar todo el mes de noviembre. Las visitas van a ser guiadas por la cuestión de que tenemos que respetar las medidas sanitarias. En esta ocasión tenemos aquí con nosotros a un representante, a unos representantes de todos los compañeros que están exponiendo. Es el doctor José Cruz Pacheco y el maestro Alex Díaz. Les doy la más cordial bienvenida al Instituto Americano Cultural que nos abre sus puertas para dar difusión y para seguir con nuestras tradiciones de día de muertos en nuestro México y en todo el mundo. Bueno, yo quiero agradecer al Instituto Americano Cultural por abriéndonos las puertas. Quiero agradecer a Magdalena Martínez por su apellido a enseñar difundiendo arte. Yo creo que no hay otra llave en este mundo para alcanzar la plenitud. El arte es la llave completamente y creo que apostar a todas estas acciones vale la pena. Gracias a Magdalena Martínez, al maestro Alex Díaz, aquí a los Catrines, a Fernando, a Dota FM, el ensamble FM. Muchas gracias porque entre todos hacemos un equipo que representa a muchos artistas que están comprometidos con México y con todas estas difusiones culturales que aunque no están aperturando muchos institutos de cultura precisamente. Este, este, por esta, por esta. Pues dando puertas para toda esta contingencia sanitaria. Sí, la contingencia nos tiene cerrados prácticamente, pero el corazón no nos lo pueden cerrar y siempre vamos a estar difundidos. Agradecemos mucho la oportunidad que nos están dando para mostrar el arte y mostrar la cultura, la cultura mexicana. Mostrar todas nuestras tradiciones y, pues, todo el arte ahorita que estamos en época de pandemia. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestra. Y esperemos que todo esto sea lo más hermoso que hay en nuestra tradición. Y no olviden, no olviden de verdad que, así como el rector Rubén Ángel Malrique Salas, que es el rector institucional de este bello Instituto Americano Cultural, pues así hay muchas personas con un corazón realmente que ama a México, un corazón que da difusión y da apertura a todas nuestras tradiciones mexicanas. Quiero de verdad dar las gracias también a Dueto FM, al Ensamble FM, que nos va a deleitar también con unas canciones precisamente evocadas a esta tradición. Y bueno, pues, ya lo saben, síganos, bienvenidos y quien guste venir a ver la exposición, contáctenme, por favor, para darle una visita. La, 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 la La, 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 la... La, 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 la. Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Para venir a cantar En los brazos de una dama En los brazos de una dama Y hasta quisiera llorar Me agarra la bruna y me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruna y me lleva al cerrito Me vuelve maceta y una calabacito Que diga, que diga, que diga, que diga usted Cuántas criaturitas se ha chupado ayer Ninguna, 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 no sé Yo ando en pretensiones de chupado ayer Hola, buenas tardes Yo soy la artista Janet Stirling Estoy aquí, fui invitada a la exposición Catrinas Mimistli Mimikistli Tiempos de arte Ahorita pues estamos en tiempos de COVID Y pues la exposición que tenemos ahorita Pues más que nada es vía online, en línea Es una exposición pues diferente Y pues aún así no deja de ser arte No deja de encantarnos pues todo lo que hemos vivido Y todo lo que se trata de trascender Pues sí, es mi primera vez Ahora sí que una exposición de este tipo Ahora sí con todo lo que hemos pasado con el COVID Pues es una época o tiempos muy difíciles para todos En lo particular pues ha sido muy complicado Porque yo también me dedico Entonces para que esto se pueda volver a abrir Y podamos pues volver a gozar de la convivencia entre artistas Y entre las personas que les gusta ver el arte en vivo Pues tomen sus medidas Y pues tal vez pronto nos veamos Bueno pues antes que todo Bienvenidos al Instituto Americano Cultural Bienvenidos a todos los artistas plásticos A todos los músicos que hoy nos acompañan Principalmente a nuestro querido amigo y doctor Honoris Causa El doctor José Corus Pacheco A su señora esposa Virginia de la Magdalena Gran amiga de su escuela Y bueno pues quiero antes que todo Que sepan que estamos muy orgullosos Que hayan escogido este foro del Instituto Americano Cultural A pesar de los momentos tan difíciles que estamos viviendo Como humanidad y como país Pues sabemos que la cultura y el arte Siempre nos van a negar la vida Quiero decirles que todo lo que estamos ahorita haciendo Se ha hecho respetando las medidas de sana distancia Todos los que estamos aquí pues hemos sido pasados Para poder estar hoy por hoy en vivo en este evento Que les vamos a llevar a toda la comunidad Tanto del Instituto Americano como de todo el país Y más allá de nuestras fronteras Quiero agradecerle en general por siempre pensar en esta escuela Para los foros de los artistas que usted representa Y bueno pues como usted dice Refrendar nuestro espíritu mexicano Nuestro espíritu de día de muertos Que hoy más que nunca debemos de recordar Por tantos héroes anónimos Que es a lo que en este año se dedica la ofrenda de esta escuela 2020 Por la pandemia del COVID Que son aquellos médicos, enfermeras Policías, bomberos, rescatistas Personas de intendencia, etc. Que han dado su vida En pro de ayudar a los demás Y de salvar la vida de muchos otros Maestros, maestros, muchas gracias A nuestros músicos Ensamble FM Que me han dicho que es uno de los mejores grupos De música vernácula De México y del mundo De Trova Pues le damos la más cordial bienvenida a esta escuela Vamos a tenerles por ahí una sorpresa Con ellos tocando en vivo aquí en la escuela Y bueno pues esto va para todos nuestros queridos alumnos Y para todos los que sean parte de esta gran institución Y una vez más reitero nuestro agradecimiento Gracias maestros Que Dios nos bendiga y que sigamos todos juntos por el arte y la cultura Porque es lo que más importa en esta vida Muchas gracias y felicidades Y como siempre decimos en la escuela A pesar de la felicidad Vayamos adelante Le dejo los micrófonos Muchas gracias doctor Y bien pues como lo mencionaba el doctor Aquí estamos dando un pequeño homenaje Un tributo más a todas esas personas Que recientemente hemos perdido A nuestros familiares, amigos Tenemos el corte inaugural En donde nuevamente doy las gracias Al doctor Doven Ángel Manrique Salas Rector institucional del Instituto Americano Cultural Una gran escuela desde maternal Desde maternal hasta maestrías Contamos en el instituto Doctorados también Entonces no hay pretextos para no estudiar Así es de que en todos lados donde nos estén escuchando Llamen al instituto y tengan por favor a bien Terminar sus estudios O hacer una maestría, un doctorado Lo que ustedes necesiten Su servidora y amiga Magdalena Martínez Mateos Coordinadora de la muestra de Catrinas 2020 Miquistri, Tiempo de Arte El maestro Alex Díaz Que allá abajo tenemos obra del maestro La maestra Janet Stirling En la cual pues también tenemos un maravilloso trabajo De estos maestros Tenemos la exposición en la biblioteca Repito, tenemos citas agendadas Para que puedan ver la obra No se permite entrar al libre Por lo mismo que tenemos que seguir respetando De nuestras medidas sanitarias Y a ver si me hacen el honor Bariluz Anela Y Fernando Salazar Como representantes del ensamble Para que no estemos así como que muchos Vamos a hacer el corte de listón Gracias maestro Las tijeras se me hacen el honor Doctor Rubén Con mis dos maravillosas amigas La maestra Janet y Marilu Hoy jueves 29 de octubre Siendo las A ver Las por ahí Dos cincuenta de la tarde Damos por inaugurada nuestra muestra De Catrinas 2020 Miquistri, Tiempo de Arte Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias Por hacer realidad Esta discusión Este Tiempo de Arte Doctor, de verdad Agradecida con el corazón Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los hago Perfecto distingo Lo negro de blanco Y en el alto cielo Su puto estrellado Y en las multitudes Al hombre Que lo hago Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que ha dado el sueño Y el amecedario Pone las palabras Que siento y declaro Padre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Y el que estoy llamando Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto A dar una marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y llanos Largas y desiertos Montañas y llanos Y la casa de tu Tu calleirio partió Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Y el corazón Que agita su mano Cuando miro el fruto El cerebro hermano Cuando miro el Tan hermoso Hermano Cuando miro el De tus ojos Sonar Hola, muy buenas tardes Estamos aquí Vamos a dar un recorrido Muy breve Pero por toda la obra Para que elijan la suya Y se la lleven Contáctenme para la comercialización Aquí tenemos Catrina Conrebozo De la maestra Celina Merino Ok Aquí tenemos Del maestro Juan Aviña Su Catrina El nuevo rostro De la Catrina Juan Aviña De Sinaloa Y aquí tenemos Danza entre azules y violetas De Montserrat Torres Aquí de la maestra Vilma Candelaria Webster Entre flores De la maestra Janet Stirling Pulcra Morten Vean que bello trabajo Vean que bello trabajo De la maestra Cleina Sarabia Catrina De Sinaloa Aquí tenemos De el maestro Eduardo Chirino Catrina Todas son listas Para llevarse a su hogar Así es de que No se me atrasen Y luego luego Elijan la suya Para comprarla Tenemos aquí Ofrenda De el maestro José Cruz Pacheco Aquí tenemos A la maestra Priscila Cejudo Con belleza Del alma Ok Tenemos aquí Esta bella Y hermosa Catrina Como se llama La hermosa Catrina De la maestra Leticia Lago Santiago Tenemos aquí Una prueba De fe Que se llama Mesías Crucificado Del doctor José Cruz Pacheco Olvio Sobrevienzo Catrina Conflores Magdalena Martínez Mateos Aquí tenemos Dos pequeñitas Diva De principios De siglo XX Diva De principios De siglo XXI Del maestro Vicente Mariaca De la maestra Mercedes Espinosa De Oaxaca Tenemos El jardín De la muerte Tenemos aquí De la maestra Tere Hernández Inmortales De aquí Del maestro Bersa Ojos Y vamos aquí Con esta obra Que se llama Catrina En perfil De la maestra Janet Stirling Catrina Entre flores Tenemos una obra Llamada Reencarnación De El maestro Kyomi De Japón Del maestro Eric Hernández Eric Cisneros Bella ilusión Arrancada De un suspiro Esta bella Frida De la maestra Linda Campos Frida Esperando a Diego Aquí tenemos Del maestro Alex Díaz Catrina Que también Vemos que está Con un poquito De la influencia De Frida Carlo De la maestra Silvia Álvarez Magdalena Aclaro Esta no está A la venta Esa es propiedad Privada Aquí está De la maestra Linda Castañón La matadora De la maestra Silvia Álvarez Tenemos Más allá De la Contemplación Una bella pieza De la maestra Silvia Álvarez De El maestro Ulises García La tentación En su estilo Cubista Con tendencias A otros Como dijo Ahorita el maestro Este es del maestro José Jesús Contreras Y se llama Signos De El maestro José Cruz Pacheco Sosiego Y tenemos aquí De la maestra Rocío Garibaldi Cuervo Olio sobre tela También Aquí tenemos De la maestra Leticia Lago Santiago Ofrenda Otra Otra De las Muy Muy bellas Obras De la maestra De la Muralista Leticia Lago Santiago El secreto De sus ojos De Tori Morales Vean Que bella Catrina De ojos verdes Y bien amigos Pues para terminar Siempre es muy Atinado El recordarles Que todas Estas obras Están Para Comercializarse Todos los maestros Tienen Ese Fin También De pues Crear Para que Pues para que Todos los hogares Tengan una muestra De lo que sale Del alma De cada uno De estos seres Contáctenme 5572 816628 Vía facebook Magdalena Martínez Mateos Pueden Mandarme mensaje Pueden Hablarme por teléfono Si en alguna De estas obras Ustedes Quieren llevárselas A su hogar A su oficina O a cualquier lugar Donde quieran Atesorar Y tener un acervo Cultural Pues De verdad Créanme Que el arte Ya está dentro De lo que es Lo que genera Y lo que hace Que el mundo Tenga Pues esas reservas De patrimonio Para lo que Nosotros Decimos Como el oro Como la plata Se ha comprobado Se ha comprobado Que el arte También Es parte De ese De esa gran riqueza Que podemos Nosotros Atesorar Y poder En algún momento Pues Tomar de la mano Para salir De algo Es Esto Quiero que por favor Lo tomen Muy en cuenta Todos los maestros Que nos siguen Desde su casa Desde su trabajo Que son expositores Y menos soldados Menos guerras ¿Sí? Entonces vamos a Pedir A Rector Por favor Ese Reconocimiento Creo que yo voy a Tener que pedir Si me haces el honor De De darnos Después Para hacer llegar Uno personal A cada uno Del ensamble Este es uno general Claro que sí Ingeniera Mucho gusto Y bueno pues Si gusta Pasarse Por favor A nombre del Instituto Americano Cultural Y de Pepino Castillos De Arte México Otorgamos el presente Reconocimiento Al grupo Duento FM Siendo hoy 29 de octubre De 2020 Muchas felicidades Que Dios los bendiga Muy hermoso Su trabajo Muchas gracias Nos levantan El espíritu De la Gracias Ahora Ahora queremos destacar Que son más de 32 Artistas Que han colaborado Para esta exposición Algunos Por distancia Por tiempo Por la misma situación De la pandemia No nos han podido Acompañar físicamente Hoy Algunos estarán viniendo Durante los próximos días Así que Por favor Si desean venir a ver Esta exposición A nuestros alumnos A todos A los padres De familia A la comunidad Solo tienen que Comunicarse a través De Facebook O vía telefónica Al Instituto Americano Y la comunidad artística Con Dino Castillos De arte Que bueno Sabemos que es una Gran Gran Plataforma De artistas Mexicanos Y del mundo Tenemos gente Inclusive De Japón De Estados Unidos De Europa De Bolivia De varios países Del mundo Que hoy nos acompañan Que aunque sea A la distancia Están dejando su arte Para que podamos Vivir lo que hoy nos sienten En esta fecha Tan mexicana Pero tan importante También para nosotros Entonces bueno Para mí es un honor Entregar el siguiente Reconocimiento Al maestro Alex Díaz A nombre del Instituto Americano Cultural Y de Pepe Piño Castillos De Arte México Es un honor Para mí Entregar al maestro Este reconocimiento Por favor Gracias Y pues muchas felicidades Que Dios lo bendiga mucho Y continúa así Y le va a buen equipo De fútbol aparte Muy bien Así mismo En el marco De este gran festival De Día de Muertos Que bueno Esta vez lo estamos Haciendo en línea Pero Esperemos el próximo Hacerlo con toda fuerza Y vigor Presencialmente A la maestra Janet Sterling A nombre de Instituto Americano Cultural Y de Pepeño Castillos Le entregamos Este reconocimiento A la maestra Janet Sterling Sterling Bueno Pues Janet Muchas felicidades Muy joven Una artista Que se ve que tiene Mucho futuro Y mucho talento Muchas gracias maestra Un aplauso Un aplauso para ella Bueno Como siempre Ellos Vienen A la presentación De todos Los 32 artistas Que nos Han dado Esta gran 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 Oportunidad De poder Dar un poquito De arte De alegría De felicidad De cultura A todas las personas Que a través De las plataformas Digitales Nos pueden ver Niños Niños Alumnas Alumnos Señoritas Jóvenes Los extrañamos Aquí en su escuela Y sé que pronto Van a estar Juntos Hay juntos Adelante Siempre Y quiero agradecer También Y que pase Aquí al frente A nuestro doctor Noris Causa Hermano Amigo De esta escuela Y de mío Personario De todos los Que la conformamos Al maestro Y artista José Cruz Pacheco Doctor Un agradecimiento Como siempre Que tú siempre Nos has traído Felicidad A la vida Y pues Lo que más Puedes dar Es lo que más Amos Que es tu arte Y tu familia Te felicito Muchas gracias Primero por tu amistad Y después Por ser un gran hombre Y un gran artista Que aporta Maravillas a la humanidad Muchas gracias Maestro Que Dios te lo diga Siempre Igual que a tu señora Esposa Y gran manager Que tienes Y representante De todos tus artistas Un aplauso Para aquellas mujeres Empoderadas Que nos representan Y a todos los artistas Muchas gracias Y bueno pues Continuamos Hola amigos Esto es Precio cultural No es crítica Y me da mucho gusto Estar con ustedes Y me da un gusto más Todavía Estar En este reencuentro De personas De amigos De compañeros Que aman el arte Y que bonita forma De poder hacerle Un homenaje A toda la gente Que de una forma Se ha ido En este mundo En este 2020 Que para muchos Esperamos olvidar Nosotros recordar Porque pues Al final de cuentas Es parte de la historia humana De estas situaciones Y bueno Tenemos con nosotros Al doctor A nuestro amigo Al maestro ¿Verdad? Sí Sí Muchísimas gracias Hasta con fanbarria Ok Pues este Muchas gracias Mario Como siempre Es un agasaje Es un deleite Encontrarnos Compartir Lo que Lo que somos Y lo que hacemos Lamentablemente Bueno Es una situación Muy dura En todo el mundo Este año Ha sido Pues este Prácticamente De dar Muchísimos Muchísimos retos A todos Y Muchos hermanos Se fueron Muchos cercanos Muchos amigos Muchos familiares Y bueno Se acerca ahora Día de muertos Y en México El folclor De Día de muertos Es como que Parte de honrarlos Parte de no olvidarlos Y Eso Lo hacemos nosotros Año con año En la exposición de Catrinas En nuestras ofrendas Con la familia Y pues ahora El Instituto Americano Cultural Nos abre las puertas Para poder dar difusión A esta exposición Donde participan Muchos artistas De todo el país Y algunos Del extranjero Vale la pena Es Es un honor Así es Y bueno Siempre Estas ediciones De Catrinas Habíamos hecho Algo mejor Con mucha alegría Como yo Pues Como le diré Pues en explosiones De fiestas Con esta vez Que es una Una fecha Muy sensible Muy sensible Porque además Se acerca El Día de muertos Y los panteones Van a estar cerrados Los servicios Van a estar También Muy limitados Y esas Permisiones Que estamos haciendo Que es Con toda la idea De estar En una buena distancia De conservar Las condiciones De seguridad Que nos manda Las autoridades sanitarias Pues lo hacemos Pero lo hacemos Más que nada Para compartir Y decir En el mundo Estamos vivos Todavía Y tenemos Que continuar Tenemos que seguir Por eso Esta fiesta De Catrinas En esta ocasión Este 2020 Es especial Doblemente Por esa razón Maestro Pues bien Lo dijiste Mario Yo creo Que principalmente El grito La manifestación El desahogo Es decir Estamos vivos Y esta oportunidad Que nos da La fecha Del Día de muertos Con la exposición De Catrinas Pues es Abarca El estar más cerca Aunque no Podemos juntarnos No podemos vernos No podemos hacer eventos En realidad Tenemos muchísimas Maneras De comunicarnos Y esta es una El mostrar el talento Que tiene Pues nuestro país Pero principalmente El corazón Tan grande Que comparte Día con día Y principalmente Ahora con aquellos Que ya se nos adelantaron Así es amigos Así que Continuamos En esta transmisión Que va a ser En virtual Va a ser En directo Pero Créanme Que al ver La obra De todos los compañeros Al ver Las manifestaciones Que ellos hacen Es una forma De De estar presentes Aquí Ellos en este momento Así que Pues Lo dicho Estamos vivos Y coleando Muchas gracias Un Dos Música Música Porque yo seré la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema de semana Porque yo seré la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema de semana Música Volaré de luna a otro polo, militando con todos los aerostáticos Música Música Bien amigos, estamos aquí en el Instituto Americano Cultural, en uno de sus planteles Que hoy nos dio la bienvenida para poder nosotros traer obra de todas partes de la República Mexicana De diferentes artistas consagrados y emergentes como siempre Y también vinieron artistas de diferentes partes del mundo Creo que una de las misiones más importantes de esta institución De esta universidad, que incluso tengo el honor de formar parte de su claustro doctoral Es enaltecer a la humanidad y sus virtudes Y una de ellas pues es el arte Creo que el arte ha sido siempre, como lo digo, la llave y la comunicación Para que el ser humano siga siendo sublime, siga evolucionando Y en esta ocasión pues estamos honrando la vida En estos tiempos de pandemia Y ahora de Día de Muertos con la exposición de Catrinas Muchas gracias Y bienvenidos siempre a todo este tipo de acciones ¡Gracias!